Amigos, como siempre, un gusto en saludarlos. Bueno, pues en esta ocasión presentándoles un video corto, y ahora otro bloqueo, pero en esta ocasión en el crucero de las Tres Huastecas, parte de los vecinos de varias comunidades del rumbo de Tlalnepango, perteneciente a este municipio, acudieron esta mañana a la presidencia municipal y, bueno, al no ser atendido por el presidente municipal, tomaron la decisión de venir a bloquear el crucero de las Tres Huastecas. Seguramente, bueno, al menos lo que se menciona en los medios es por incumplimiento de promesas de campaña del actual presidente municipal de la ciudad de Huejutla de Reyes Hidalgo. Así es que, bueno, en estos días les presenté anteriormente otro bloqueo allá por Cozuhuaco y ahora en el crucero de las Tres Huastecas. Aquí está la Guardia Nacional únicamente anunciando que está bloqueada la carretera. Pero, pues bueno, así en la Huasteca y, por una parte, sé que afecta a la sociedad esta situación, pero es la forma en la que, pues, las comunidades van a presionar a la autoridad municipal precisamente porque a mí me consta que hizo muchas, muchas promesas de campaña y que una cosa es prometer, pero otra cosa es cumplirla. Y, bueno, pues aquí la situación. Así es que, como siempre, un gusto en saludarlos. Gracias por acompañarme en este corto video. Cuídense y vamos a tratar de hacer un recuento de cuántos bloqueos se harán en esta administración. Así es que, un saludo desde Huejutla.